Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días, hermanas. Muy buenos días. Bienvenidos a la Casita Sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. En este día y en este momento, como siempre que se reúne el Venerable Cabildo de Guadalupe para ofrecer esta Eucaristía por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, el día de hoy, en esta Eucaristía, vamos a ofrecerla por todos aquellos que sufren la violencia, la crueldad de esa venganza humana que está en esa alma tan amarrada, tan jalada por el maligno. Pensemos en nuestros hermanos que han muerto en Turquía y acompañamos a nuestros hermanos de Colima, en especial al señor obispo, al señor gobernador, deseándole su pronta recuperación. Hermanos, ingresemos en el misterio santo, pidiendo perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Nosotros, Señor de piedad de los dos, Dios. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado. Puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad, te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los no judíos. Pues en el Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe, de principio a fin. Como dice la Escritura, En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos, que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad. Porque las cosas de Dios que se pueden conocer, las tienen a la vista, Dios mismo se las ha manifestado. Pues las perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras. De modo que no tienen disculpas, han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias. Antes bien, se han ofuscado con razonamientos inútiles, y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal, por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón, y llegaron a tal inmoralidad, que deshonraron sus cuerpos unos con otros, porque cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos, y dieron culto y adoraron a la criatura en vez de al Creador, el cual merece alabanza por siempre. Amén. Palabra de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo. Ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentado. Hermanos, hermanas. La palabra de Dios este día nos presenta la persona de dos fariseos. El del Evangelio, bien lo conocemos y sabemos que no eran malos. Intentaban cumplir la ley de Dios, adecuándola a su estilo, a su forma de vida. Y sin embargo, Jesús llega a trastocar esos pensamientos con el fin de mostrar la profundidad del reino de Dios y el ejercicio de la misericordia divina. En la primera lectura, hemos escuchado a otro fariseo, Pablo, quien después de su conversión, ahora ve las cosas diferentes. Y ubica a los cristianos de la comunidad de Roma en referencia con el contexto en el cual vivían. La primera lectura, podríamos decir, es un texto importantísimo, un texto príncipe, para comprender qué es la inculturación del Evangelio. Y vemos precisamente en las palabras de Pablo, la manera en la cual él va llamando a cuenta a estos cristianos. Judíos, judíos convertidos al cristianismo, quizás algunos paganos de esa comunidad primera de Roma. Iluminando la persona de Jesús, el anuncio del reino de Dios en ese contexto. Que estaba sumergido en banalidad, en culto e idolatría al emperador, al César. Y a una infinidad de dioses y diosas que interactuaban a la manera humana y que posibilitaban realidades, muchas veces fantasiosas, pero regían, según decían ellos, el destino de los hombres. Y Pablo insiste muchísimo en colocar la persona de Dios creador y su referencia a nosotros como criaturas. Es tu Padre Dios, que por amor te sostiene, su providencia te envuelve, te abraza y te presenta la posibilidad de aceptar o no el reino de Dios en tu vida. Eso requiere una conversión, una metanoía, lo dirá más adelante San Pablo. Y ante esta realidad, él coloca la propuesta a estos cristianos de Roma. Como podemos ver, en la palabra de Dios de este día, vemos como Jesús, su mensaje del reino de Dios, puede llegar a transformar toda la realidad nuestra. Es Jesús, por su santa encarnación, que nos posibilita que ese anuncio de la buena noticia se inculturice en nuestras categorías humanas, en nuestros valores, en la manera en la cual nos relacionamos unos con otros. Jesús, en este evangelio que tiene como corazón el ejercicio de la misericordia, empieza por recordarnos que nadie debe ser excluido. Jesús va y se presenta ante los pobres, los enfermos, los endemoniados, los pecadores, pero también va a casa del fariseo. Tendrá ese diálogo con Nicodemo, miembro del Sanedrín. También podrá entrar en diálogo con el centurión romano, incluso con el mismo Herodes. No digamos con Poncio Pilato, el procurador romano. Es esto un ejemplo clarísimo de cómo el cristiano, discípulo de Cristo, no debemos excluir a nadie. Ni colocar las famosas etiquetas, porque estás divorciado, porque vives arrancebado, porque tienes esta preferencia, porque te juntas con los de este partido. Ya no te quiero, ya no te dirijo la palabra. Y eso es lo que precisamente en este texto Jesús quiere provocarlos. Y decir, deja de excluir. Deja de excluir a quien te cae mal. Deja de excluir a aquel que es contrario a ti. Deja de excluir a aquel que te critica, te destruye y quiere tu muerte. Envuélvelo en la misericordia de Dios. Y Jesús va más adentro, provocando una respuesta. Jesús no se lava las manos. Tiene una norma rabínica, no contenida en la Sagrada Escritura, sino una norma práctica de higiene, de sanidad. Y se sienta a comer así. Con el fin de llegar a la purificación del corazón de este fariseo. E introduce un tema muy importante. ¿Qué es la pureza? ¿Quiénes son los limpios? ¿Qué es la impureza? Y Jesús se va al fondo. A ver tú, sé lo que estás pensando en la profundidad de tu corazón. Ustedes que limpian por fuera el vaso y el plato, por dentro están llenos de robo y maldades. Ahí también debemos fijarnos. Y al aplicar esta manera en la cual Jesús provoca la conversión, podemos ubicarnos nosotros. ¿Cómo a veces nos volvemos demasiado críticos o jueces de Jesús? O de la iglesia. Y empezamos diciendo, esto está mal. Este papa hace malas cosas. Este obispo ya no la muela. Este párroco no sabe ni el redondo de la O. Jesús te llama y te dice, por encima de esa crítica, por encima de ese enjuiciamiento, eres capaz de verte a ti mismo, de colocar ese espejo en tu alma para ver que quizás nosotros, en la profundidad de nuestras intenciones, estamos mucho peor de lo que criticamos. Jesús, va más allá de una pureza física externa convencional. Jesús llama a las profundidades del ser humano. Eres capaz de purificarte, es decir, eres capaz de reorientar tu corazón, tus sentidos, tu inteligencia, tu conciencia sobre la misericordia. Y Jesús es muy práctico. ¿Por qué no das un poco de limosna y empiezas a ser misericordioso? Y Jesús no se refería precisamente en ese momento a las monedas que quizás tenía este fariseo en algunos cofres en su casa, sino Jesús le está diciendo, date a ti mismo como limosna, sé misericordioso como tu Padre es misericordioso. Y es Jesús que, trastocando las maneras y los modos, llega a la profundidad del corazón, mostrándonos el esplendor de la misericordia de nuestro Padre. ¿Qué haría tu Padre Dios ante una situación de injusticia, ante una situación de pecado, ante una situación de ataduras del mal? Indudablemente, que Él actúa como Padre, abrazando, consolando, sanando, liberando. Pues bien, he aquí la enseñanza precisamente que nos presenta la Palabra de Dios hoy. y que debe confrontarnos a lo largo de este día para decir qué respuesta le daría yo a Jesús si me hiciera los mismos cuestionamientos que a estos dos fariseos. ¿Sería capaz de verlo al rostro? ¿De acercarme para abrazarlo? Pero, bueno, si nos da pena, Dios nos presenta un camino más sencillo. Nos lo presenta en el rostro sereno y moreno de su Madre Santísima, que desde 1531 se ha quedado plasmado en el hallate de nuestro hermano San Juan Diego Juan Clatoatzin. Y ante esta sagrada imagen que nos encontramos hoy, a ella sí, quizás con menos pena, quizás con menos vergüenza, podemos decirle Madre Niña, la más pequeña de mis hijas, como decía Juan Diego, ayúdame a ser misericordioso, ayúdame a entrar en la profundidad de mi ser y no excluir a nadie de mi entorno. Ayúdame a realizar esa purificación que no es meramente externa o interna, sino el cambio de actitud de mi corazón. Que pueda yo hacer lo que tú un día dijiste en Cana, hagan lo que Él les pida. Madre mía, te lo pedimos hoy y especialmente por tantos hermanos nuestros en México y en este continente que necesitan que tú los asistas en este proceso, en este camino para reencontrar la misericordia de nuestro Padre Dios. gracias Madre, sabemos que nos acompañas y que siempre estás ahí como Madre y Maestra nuestra. Confiados en el Señor, todos aquellos deseos e intenciones y necesidades de la humanidad, respondemos a cada petición, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. para que el Señor haga que el trabajo de los misioneros dé fruto abundante, oremos. Padre, escúchanos. para que Dios haga desaparecer el odio en el mundo, oremos. Padre, escúchanos. para que el Señor proteja a los ancianos y socorra a los perseguidos, oremos. Padre, escúchanos. para que el Señor nos conceda a nosotros y todos los demás fieles de la Iglesia Católica la inteligencia y humildad necesarias para acoger dócilmente las enseñanzas del actual sínodo de los obispos sobre la familia, oremos. Padre, escúchanos. para que Dios se digne conceder la gloria eterna a nuestros difuntos, oremos. Padre, escúchanos. Señor, fuerza de los que en ti esperan, escucha estas súplicas, pues el hombre es frágil y sin ti nada podemos. Concédenos la ayuda de todo lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas, Padre, Dios del Universo, por este pan y este río, que te presentamos. Bendito seas, Padre, Dios del Universo, por este pan y este río, que te presentamos. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Padre, Dios del Universo, por este pan y este río, que te presentamos. Bendito seas, Padre. 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 Amén. 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 Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cales, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tome, y beban todos de él, porque este es el cales de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cales de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, especialmente los Obispos que están en sínodos con el Santo Padre, y los laicos que también están haciendo su aporte. Lleva a tu Iglesia la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítanos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus salafanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, que vives y reinas por los siglos de 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 Ordeo, Ordeo de Dios, que grita el pecado del mundo, en piedad de los ojos, Ordeo de Dios, que grita el pecado del mundo, Ordeo de Dios, que grita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Ordeo de Dios, que grita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del mundo, Ordeo de Dios, que grita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del mundo, Ordeo de Dios, que grita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del mundo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!